La Corte del Distrito de Colombia de Estados Unidos requiere seguir un juicio contra la ex vicemandataria Roxana Valdetti por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala explicó que Estados Unidos emitió la solicitud formal de extradición de la señora Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta que enfrenta cargos por corrupción en el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina, ambos actualmente en prisión preventiva. Las sospechas de que Valdetti tenía vínculos con el narcotráfico iban ligadas al proceso que en Estados Unidos se sigue contra Marjorie Chacón Rosel, designada por ese país como la lavadora de dinero más activa de Guatemala. Se sabe también que según el expediente, Valdetti habría recibido dinero de Chacón para la campaña que la puso en el poder junto al ex presidente Otto Pérez Molina. El pasado 22 de febrero, junto a Valdetti, el ex ministro del Interior Mauricio López Bonilla también fue acusado en la Corte del Distrito de Colombia por conspiración para el tráfico de cocaína. El expediente presenta evidencias que inculpan a los dos ex funcionarios de colaborar con cárteles de la droga suramericanos para introducir cargamentos en los Estados Unidos, usando como puente a Guatemala. Hasta ahora solo está confirmado el pedido de extradición de Roxana Valdetti. Aún no se sabe si solicitarán extraditar al ex ministro. La ex vicepresidenta está siendo procesada en Guatemala por cuatro casos de corrupción. Los más conocidos son el caso La Línea, sobre la presunta defraudación al Estado en complicidad con el expresidente Otto Pérez Molina. Y el caso conocido como El Agua Mágica, en el que presuntamente gestionó la compra de una fórmula mágica para descontaminar el lago de Amatitlán. Valdetti sigue acumulando causas de corrupción en Guatemala, según las investigaciones que adelanta la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC. Ahora la Fiscalía tramitará ante tribunales una nueva audiencia para informarle a Valdetti los motivos por los que Estados Unidos está pidiendo su extradición.